¿Qué es el mejor alcalde? ¿Qué es el mejor alcalde? Y le preguntaron, ¿y quién sería un gerente exitoso para usted? Dijo, uno que ya haya fracasado. ¿Qué es el mejor alcalde? Pero la gran verdad es que ahora, ahora se van a dar cuenta lo bueno que yo hice, cuando se den cuenta y sean conscientes de que quien endeudó a Pradera fui yo. Yo endeudé a Pradera, cerca de 8 mil, 9 mil, 10 mil millones, depende. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo llegué a la alcaldía, Pradera iba para corregimiento, que se la esperaba, como decimos vulgarmente, íbamos a rebajar de categoría necesariamente, y teníamos una nómina de 476 empleados que no le producían absolutamente nada al municipio. Cuando yo quise que, desde 1998 cuando fui concejal, siempre he pensado que la burocracia inútil favorece a unos pocos, pero no favorece al pueblo en general. Porque si no es cierto que nosotros beneficiamos a 476 familias, pues también estamos perjudicando a 40, 50 mil, 60 mil familias. Entonces, el municipio tenía que acabar con una burocracia parásita. De coger una persona, a cambiar un bombillo en la escuela Ricaurte, llevaban 10 la escalera, 10 paraban la escalera, 10 llevaban el bombillo, 10 prendían el bombillo, 10 decían ya prendió. Es una burocracia inútil. Yo me propuse acabar con una burocracia inútil, y lo logré. Hablé con Ana Lucía Villa, que es una extraordinaria agente económica del Ministerio de Hacienda, y le expliqué el caso. Y yo fui muy tímido cuando yo propuse rebajar esa nómina solamente a 150 personas. Y me dijo, no, alcalde, nosotros ya tenemos el estudio. Si usted se compromete a dejar 56 empleados, con 56 empleados usted maneja pradera. Pero yo no podía sacar la gente, así porque sí. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros teníamos que controlar bien los pasivos, teníamos que controlar bien la inversión, teníamos que ponernos a pasisalvo porque los intereses que estaban pagando eran altísimos. Entonces, Ana Lucía Villa me dijo, mira, alcalde, si usted me reúne cinco alcaldes, yo voy a pradera, y nos metemos en la ley 550, y le vamos a poner a pasisalvo al municipio, vamos a pagar a acreedores, vamos a pagar para fiscales, vamos a pagar empleados, trabajadores, obreros, partiendo de la base más débil, hasta los proveedores. Y le tuve 11 alcaldes, entre ellos el alcalde de Florida de esa época no se metió en la ley 550, y ahora entra la ley 550. Ahora, pues ya con los alcaldes, entonces se logró hacer ese préstamo, y salió una cantidad de empleados, pero por ley había que sacarlos pagando, les habían alcaldes. Hubo empleados que salieron con 20, 30 millones, era legal, claro que era legal, pero nos dimos la pena durante 10 años. Ahora ya se anuncia que el municipio está quedando saneado, y ya nos zafamos de la ley 550, pradera vuelve a recuperar su autonomía para manejar el presupuesto, porque antes se hacía con una fiduciaria, a través de un banco cualquiera que tuviera banca oficial o fuera banco del Estado, y la cosa cambió. Ojalá Dios quiera que los alcaldes de ahora, pues sí, yo creo que tienen que hacer un reajuste, pero no volver a crecer esa nómina burocrática. Aprovechar que Pradera sube de categoría, aprovechar los premios que va a tener por el buen pago, porque todos los alcaldes pagaron la nómina, la pagó el alcalde de Namarona, después la pagó César Leemus, después la pagó Temón Dragón, después la pagó Orlando Mina, después la pagó Guido Germán Caicedo, y ahora dos fue Escobar. Todos tenían que pagarla porque eso era el compromiso. Y como se fue cumplido bien eso, vienen más las regalías, ¿ves? Por el petróleo, viene también la subida de categoría, eso representa aumento en el IVA, y esa va a ser una maravillosa oportunidad para que Prada tenga plata para hacer obras. Pero eso, gracias a una alcaldía cuestionada, como pasó con la mía, que no vieron sino los defectos, pero nunca vieron las virtudes. Ahora ya nadie se acordará de eso. Ahora me toca salir a mí a decir que no llegan a ganar indulgencias con camándula ajena cuando yo, como alcalde, fui el que metí al municipio y hice saneamiento económico, y gracias al saneamiento económico, para él va a ser un municipio muy próspero siempre y cuando se maneje bien, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de los proyectos que se presenten para buscar dineros a nivel nacional, de un plan de desarrollo bien estructurado, de una reestructuración del PBOT. Entonces, si eso todo se hace con el Consejo Municipal y el alcalde y la fuerza de vía del municipio, Pradera va a tener una transformación hermosa, pero este momento histórico hay que aprovecharlo. Ahora, volviendo al caso, yo quisiera volver a ser alcalde, sí, claro, yo quisiera ser alcalde, ojalá y me pudiera posesionar el lunes. ¿Cómo lo lograría? Pero eso exactamente, las condiciones serían, primero que el pueblo votara, sin que se le tenga que dar a nadie un peso para que vote, sin tener que recibir dineros que comprometan la autonomía del alcalde, que el pueblo voluntariamente apruebe el plan de desarrollo, no, que apruebe el plan de gobierno de ese alcalde y que no hayan intereses de ninguna clase de por medio. Un alcalde con plena autonomía puede gobernar. En primer lugar, que tenga el alcalde, el pueblo le dé completa y total autonomía para nombrar una nómina de lujo en los ministerios, en las secretarías, porque es que cuando uno tiene que darle contentillo al grupo que lo eligió, ahí la cosa ya comienza a cambiar, no hay nada que hacer. Entre otras cosas, el discurso de posesión mía ya lo tengo preparado, duraría exactamente 21 segundos, algo histórico en Colombia. ¿Y qué dirían el discurso? Bueno, yo diría pradereños, muchas gracias por haberme hecho a su alcalde de nuevo. Ya yo sé lo que tengo que hacer, solamente le pido a Dios que me ayude. Muchas gracias a trabajar, ya. Eso es todo lo que tiene que decir un alcalde. Hace un programa de gobierno que uno va y lo escribe en la registraduría, después va y lo predica por todo el pueblo durante seis meses, bla, bla, yo hago, yo hago, yo hago, yo haría, yo haría, yo haría. No, ya simplemente usted quiere a pradera, trabaje y haga. Eso sí, corrija los errores que cometió. Y si usted corrige los errores que cometió y sabe cómo puede trabajarlo, y sabe cómo hacerlo, está asegurando una buena alcaldía. Eso tendría que hacer. Nos economizaríamos un poco de plata, que desafortunadamente para ser alcalde de pradera ya hay que gastarse 500, 600, 700 millones de pesos. Eso debe desaparecer, eso no tiene razón de ser. Si el pueblo voluntariamente, verdaderamente quiere a pradera, tiene sentido pertenecer a pradera, vote por un buen candidato, que él crea que es el buen candidato. Pero no espere al día de las elecciones, cuánto me da y voto, cuánto me da y voto. Yo lo apoyo, pero cuánto me da. Yo soy concejal, pero usted me apoya. Es un mercado vulgar. Entonces, purificando. Ahora, muchos dirán, esto es una utopía, ¿no? Pero en Bogotá se dio con Antanas Mocus, y se dio con Sergio Fajar, de Medellín. Si sí se han dado, estos casos concretos, y en muchos pueblos, como Finlandia en Caldas, por ejemplo, que ha ganado dos premios internacionales. ¿Por qué? Porque el pueblo recapacita y el pueblo dice, vamos a trabajar, porque si se da cuenta que un alcalde lo hace bien o que un concejal lo hace bien, pues que se beneficie a todo el pueblo. ¿Cuál es el primer paso que daría usted como alcalde en beneficio de pradera? Ah, pues el primer paso que era como alcalde, yo siempre he dicho en forma de broma, pero es cierto. Hombre, yo, ¿sabes qué es mi primer nombramiento? El tigre, el que pinta. Y lo pongo a que me pinte ahí a la entrada de la alcaldía, prohibía la entrada a los lambones, a los oportunistas, a los bromistas, a los que no son leales, a los desleales, a los infieles, a los pérsidos, a todo eso, prohibía la entrada. Que el que llegue allá es a aportar ideas, porque es que cuando la gente cree que un alcalde tiene que llegar a solucionar el problema a cada uno, por ejemplo, yo veo al alcalde actual, a los oleones, cobarde, tiene que darle contentillo a 14 mil personas que votaron por él. ¿Cómo le parece? Un alcalde que llegue comprometido con 14 mil personas, o como llegué yo comprometido con 7 mil 800 personas, o como hemos llegado todos, pero toda la gente, con la mentalidad de que a mí me tienen que tapar el gotero, me tienen que pintar la casa, me tienen que cambiar de puerta, me tienen que cambiar de piso, arreglar el alcantarillado, darme ropa, así no es. ¿Cuál sería el segundo paso que usted daría en beneficio del municipio? Había muchas cosas que hay que hacer, como por ejemplo, pues ya en el caso de Pradera, que está más o menos ya a paz y salvo con la deuda y pasivos y todo lo que tú quieras, desde el punto de vista de la organización económica, es nombrar a unos buenos secretarios. Mire, yo, yo, y no se me aterra, yo soy partidario de que con los sueldos que tienen los secretarios, ahora no pueden aspirar a usted a tener un secretario y tiene que estar apelando a hacer unas contrataciones de asesores. De asesores. Usted acepta que usted tiene una secretaría de Hacienda, o tiene una tesorería, o tiene, por ejemplo, planeación, o tiene, cualquiera de las secretarías. Si usted les paga mejor, puede tener un profesional o un técnico especializado en cada una de las ramas de la secretaría. Y así se ahorra algunos, muchos asesores. Pero yo no digo que los asesores no sean imprescindibles, claro que los son, los tiene el Papa, los tiene el Presidente de la República, los tiene el Gobernador, los asesores. Pero ya, si usted tiene un asesor en Derecho Administrativo, otro en Derecho Penal, y tiene un asesor en Hacienda Pública, pues ahí ya está brindando usted al municipio. Y puede gobernar tranquilo. Pero cuando esta escocina se hace, por presión de los grupos que lo apoyaron, ahí comenzamos a tirarnos todo. De manera pues, que por ese medio, es que tenemos que comenzar nosotros a hacer una reestructuración para poder gobernar tranquilo y sacar también el municipio adelante. Pero todos esos vicios de la politiquería, eso tiene que acabarse. Y eso lo viene a ver, uno es cuando ya vivió la experiencia en una administración como alcalde.